Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez quiero traeros NUGETOWN Es un vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War Y esta vez quería traeros una partida en NUGETOWN ¿Qué pasa? La hemos jugado y ha sido... Mala... No... Realmente porque nos hemos hecho unas 50 kills Lo cual está bastante... Bastante decente ¿Vale? Pues guay, está bien la partida Pues como que no, tío, porque... Vamos a curar esa, mira Vamos a curar esa, mira Uhhh Qué feo Cuidado con este, eh Está guapo, tío Más que este Más que este Más que este Ok, esta es la partida, correcto Y yo creo que está todo bien Simplemente toca jugar bien Ver en qué lobis nos pone Y vamos allá Baja confirmada Baja confirmada Gente interesante, cuanto menos Lo menos no es de estos de punto que son desperdantes Si es de puntos, pero... Ahí está, vale Empezamos como siempre Reventando culetes Empezar matando es muy importante gente Ahí está, ahí está Vale Eso no lo vi de... Por lo que parece de momento de lo bajo Bueno, bueno, bueno ¿Veis? Es que... Es abrir la boca Es abrir la boquita Y pasan cosas De momento He de decir que todas las kills que se han confirmado Ya he confirmado yo Bueno, hay gente aquí Que parece que ha cogido caudito por primera vez También os lo digo Vale Hemos hecho... Más de 150 bajos No me equivoco O 100 Bueno, no sé Exactamente lo que ha pasado Uy Atrascado 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 En tu colo, cao Me han pegado unas sentes Atrascado creo que es que me han pegado unas sentes Creo, eh Ahora lo uso Repito Vale, vale, no, no, no Joder, la gente como lanza las sentes Cuidado, eh Cuidado, no, no Esto no es el lo bajo, eh Esto me ha parecido lo bajo, pero no es el lo bajo Lo importante es que yo tengo un elo muy alto Así que vamos a ver esta vaina Canilla 4K Me matan Yo te mato Me robas Yo te robo Te follas Yo te follo Oh, 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 oh Pum Al lead se ha confirmado la baja Oye Vamos armando, es que realmente Ni tan mal A ver este minutito Ya que termine esta partida A mí un espía Lo lanzamos Uy, no me tengo que lanzarlo, mamín Tú no payasas A ver cómo te lo metas bien Espía Patapam Ehpale, ehpale Ahí está Llegamos, baja Llegamos, baja Nos va a matar a la piña Efectivamente Tiempo de emisión del avión espía al 50% Al 50% Por lo que lo tengo A ver, sabemos que hay uno aquí Es ahí Es aquí Oh, wow Esto no lo vi, eh El minemapa La verdad es que no lo estaba chequeando mucho El minemapa Vamos a... Eh, hay uno por aquí Por aquí probablemente Vamos a intentar Si no lo matamos ya Ahí está Nos dejamos salir a la minemapa Gas Gas como el pedo que me voy a tirar ahora mismo No es problema Me estoy tirando un pedo No lo estáis escuchando Porque mis pedos son muy silenciosos Pero me he tirado un pedo Sí, 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 sí Ha hecho punk Y ha salido Por el culo Pero no tiene que salir, ¿no? Claro, sale por otro lado Hay que preocuparse Bueno, lo bueno es que hemos confirmado la baja 24, 12 Les estamos doblando en bajas afirmadas Vamos a confirmar Dos más Quizá tres Quizá... No tres Pero las hacemos Una doble baja Bla Otro Molly Denegamos baja Ostia, había un veneno tío Y era el mío No me equivoco, ¿verdad? No No El de Anon Wings Copa Vale, tenemos Una... Tenemos un... Una... Torreta Vamos a colocarla Tío, yo... Ahora lo hace todo, ¿no? Ahí está la torreta con el guild Muy bien Muy bien Torreta Y bueno ¿Qué os parece que el siguiente vídeo sea de Modern Warfare 2? Porque así lo grabo ya hoy Y se acaba la tontería, tío Lo grabo ya hoy Dejo tres vídeos Uno para cada día De la semana No... Uno para cada día Sí, uno de la semana acá, ¿no? Es decir, o sea... Me he entendido yo mal a mí mismo, tío Eh... Sí, uno para cada día de la semana Uno para lunes, otro para el martes Otro para el minuto, ¿entendéis? ¿Sabes? Voy a intentar subir un vídeo al día No sé si será posible siempre Pero... Se va a intentar Vale, cuidado que se nos está empezando a complicar, ¿eh? ¡Eh! ¡Esa mina está guaperrima, tú! Esa es de zombies, ¿no? Es de zombies Eso hay que evitar al zombies Hay que... Denegar bajas Hay que denegar bajas Y confirmar muchos bajos ¡Oh, fuck! ¡La minita! La minita inesperable Eh, aquí hay una persona, ¿eh? Pues la gas no viene de gas Yo también ¡Coloco una mina de gas! Me has escuchado nada más Me has estado preocupado ¡Preocupao! Como Drake Ahí está, recuperamos Obtenemos Por supuesto Obtenemos Continuamos Tres bajas Sí Ahí está en el Q Al final He confirmado dos He intentado que no confirmaré una He confirmado dos Pero no tres No tres Tres no te voy a dejar Y no te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Me he quedado Lo he pillado Espérame No te voy a dejar Es muy artificial Como viene Así, ¿no? Oh, God damn Bro Con la culata ¡Pam! Tengo la cabeza Supongo que está en la mejor calidad Espero Espero muchísimo Que estéis viendo la mejor calidad Estoy un poco más callado porque estoy pasando hacia entrar Esta partida me está gustando Me está haciendo muy interesante y voy primerísimo con 26 bajas y 33 objetivos, cuidado, ¿no? No son las 50 bajas que me he hecho antes, o sea, igual tenía que haber subido la partida de antes Yo pensé, tío, me pone una derrota Pero es que me gusta subir victorias para que cuando veáis el vídeo digáis ¡Hostia, ha ganado! ¡Qué bien! ¡Victoria, dopamina! Vale, vamos ahí ¡Uh, god damn, bro! ¡Hot for doom, my man! Eso lo diríamos al mes ¡Merda! Diría en portugués ¡Y qué pene más grande, diría tu madre! ¡Ay, fuck! ¡Eh! ¡Chill, bro! ¡Chill, bro! Mina de cash Me queda muy poco para el helicóptero, lo cual me asusta Que me pueda sacar tantos helicópteros en tantas partidas, tío O sea, estoy realmente, realmente, ¡soy bueno! ¡Realmente soy bueno, gente! ¡Soy bueno! ¡Mik, mik! Tengo una risa un poco de Junkie Tengo un poco de risa de Junkie, la verdad Voy a comprimar esta baja, te la robo Ah, bien, espía Que quiero puntos, neno, para comprimar, bueno, a ver En... 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 Este modo de juego es bastante más sencillo y sacarte... No me creer ¡Eh! ¡Hemos sacado el helicóptero! ¡Sí! Helicóptero Me da miedo sac... Tirarlo Pero lo tiramos Creo que creo que me subo mucho el nivel de las lobbies, tío ¡Eh, eh, eh! Bueno, vamos a probar esta arma, a ver ¿Qué es esto? ¡Oh! Es el de la mira guapa Es un 9x5, la vez, ¿no? Nos da Bullfrog ¡God damn, bro! Bueno, Bullfrog, cuidao, eh Adulto Adulto neutralizado, no va a ser un crío, tío, de 5 años Adulto neutralizado ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Aquí, dónde es? ¿Adulto neutralizado, bro? ¡Ay! Mi helicóptero... ¡Uh! Se le cae a la muerte Mi helicóptero también no he hecho pupa, eh O está haciendo pupa, de hecho No sé, ya Lo hemos levantado Ni me he fijado Me estoy pegando a mi mismo Y victoria bro Luego me he suecado carrera de fondo Que locura bro Que locura Bueno gente Espero que os haya gustado este video Un momento en que estamos viendo la mejor jugada de la partida Es un campero Esto se considera la mejor jugada De verdad, después de ver mi partida Bueno gente, un placer Verlos en este video y boom Hasta el próximo Adiós